...en Guatapé, pues allí el alcalde del municipio asegura que no hay plata para hacer las fiestas tradicionales del municipio. Hacemos contacto a esta hora de la mañana con Jorge Armando Ríos. Jorge, muy buenos días y al instante cuéntenos cuáles son las razones y qué dicen los comerciantes. Compañeros, muy buenos días. Guatapé se ha caracterizado por celebrar en el mes de octubre las fiestas tradicionales de los zócalos, el turismo y el embalse. Pues durante este año 2013 no se tendrán fiestas, por eso están inconformes los habitantes del municipio de Guatapé, también algunos comerciantes y venteros de esta localidad. Al parecer por la falta de recursos durante el puente festivo del Día de la Raza, no se desarrollarán las fiestas tradicionales de los zócalos, el embalse y el turismo. Como municipio no tenemos la capacidad financiera de asumir un costo significativo para el presupuesto municipal para el desarrollo de las fiestas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera en este periodo fiscal, como año 2013, necesitamos los recursos y estamos cofinanciando obras importantes para el desarrollo social. Comerciantes y habitantes se encuentran inconformes por la medida. Me parece que sería como terminar con una tradición en nuestro municipio y las fiestas eran un atrayente para los turistas, me parece que se debería hacer alguna actividad. Nos vemos afectados que en las ventas, nos vemos afectados que en el comercio ya no se mueve como antes, como si cuando fueran las fiestas. Estas fiestas han sido siempre la esperanza de los comerciantes del municipio para mejorar sus ingresos, ya que los meses de agosto y septiembre se reducen sus ventas. Por su parte, el alcalde de este municipio manifestó que se adelantarán las diferentes gestiones para conseguir recursos y así celebrar algunas actividades durante el fin de semana puente festivo. Esta es la información que tenemos para compartir a esta hora de la mañana desde el municipio de Guatapé, Jorge Armando Ríos, Teleantioquia Noticias.